Hola, hoy les voy a enseñar cómo polinizar los calabacines OPPO. Esta es la flor macho del calabacín OPPO, esta es la planta. Entonces, estos si los polinizan, dan la mayoría, casi 100% de la fruta se va a crecer. Si no lo polinizan, van a tener 50-50, la mitad no se van a polinizar, ya que no tienen muchos polinizadores naturales como las abejas. Estas no las polinizan las abejas, entonces van a perder la mitad. Lo que van a hacer es cortar la flor macho y van a buscar la flor hembra. Esta es la flor hembra que tiene el calabacín abajo. Como pueden ver, esta está diferente. Esta tiene amarillito donde va a ir el polen y esta es donde tiene el polen. Entonces, esta es la flor macho y esta es la flor hembra. La flor hembra es bien fácil porque tiene fruta abajo. Entonces, lo que van a hacer es le van a remover las hojas a la flor macho. Y aquí está el polen en estas. Todo eso amarillito es polen. Entonces, lo que van a hacer es van a tomar la flor hembra y le van a poner el polen en la parte amarillita. Tiene como una sustancia pegajosa. Entonces, ahí se pega el polen y ya se poliniza. Esto es lo que hacen los insectos que las polinizan. Y así las polinizan. Pues, les traen el polen y lo ponen ahí accidentalmente. Y es como se polinizan. Pero, así haciéndolo ustedes. Se aseguran de que todas se polinizan. Y ya van a tener más fruta. Espero les haya gustado el video. Voy a tener actualización ahora que crezca. Por si lo hicimos bien, tiene que crecer la fruta. Y si no, vamos a seguir tratando. Gracias. Gracias.